Esta sesión se va a grabar desde este momento, estamos ya grabando, son las 22 horas. Ahora sí, bienvenidos oficialmente al webinario de nuestra comunidad de FTR1. Hoy vamos a hablar un tema totalmente desconocido para mí. Esta noche yo voy a aprender también, igual que ustedes, sobre fibras. Una opción diferente, Lips Trader, que ya está acá con nosotros, nos va a platicar al respecto. Bienvenido a Visabi, David Díaz, Don Leo Corneole, Elvin Esman, Fernando, F. Favela, Gerardo, Horacio, Iramora, Javier Salazar, Juan Manuel, gracias por venir, Martín, Pablo, Rafael, Ramón, Roberto, Trader Tango y WS1. Bienvenidos a todos ustedes. Lips es una financiera, lleva las finanzas en sus venas. Me consta mucho de los trabajos que ella ha hecho. Es una persona con mucha experiencia y cuando yo le pregunté qué tema podía ella ayudarnos, su primera respuesta fue esta, fibras. Es un tema que ella domina y que entiendo que va a ser muy ilustrativo este webinario. Lips, una breve introducción tuya tal vez y saludar a la audiencia y empezar contigo. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Me espero súper bien. Bueno, pues miren, básicamente les voy a contar un poquito de MINK. Yo estudié en la Universidad Panamericana aquí en el Distrito Federal. Estudié economía y después hice una especialidad en finanzas bursátiles. Y bueno, ahorita está como en stand-by porque estaba haciendo la maestría en riesgos. Ya nada, hace falta poquito, pero bueno, estoy en espera de volverla a empezar. Soy parte del Consejo Mexicano de Educación Económica y Financiera. He ayudado en hacer sistemas para que tanto los adolescentes como los niños aprendan más sobre economía y finanzas. Y bueno, he estado en varios proyectos de economía y finanzas y sobre todo, bueno, en el trade. En el trade llevo más o menos desde el 2006, 2007. Como dice Pato, lo llevo en las duenas porque, bueno, mi mamá toda la vida ha invertido en bolsa. Y desde chiquita, ya sabes, en los pasillos escuchaba compra, vende, ¿no? Y bueno, básicamente, ahorita soy, estoy como socia de un despacho de análisis financiero que se llama Piusoli. Y bueno, en la noche también vendo tamales, por si gustan. Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con las fibras, que es como una alternativa más para que ustedes puedan hacer inversiones en el área de capitales. Y con esto, pues, ya sea aumentar las ganancias o reducir los riesgos cuando la añadan a la cartera que ustedes tengan, ¿no? Se trata de diversificar, este, junto con sus acciones. Y bueno, vamos a darle. Las fibras, básicamente, como están viendo ustedes, son sociedades mercantiles. Son fideicomisos de sociedades mercantiles. Este, ya saben, puede ser en construcción, arrendamiento, compra y venta de inmuebles. Más o menos el porcentaje que debe de ser para formar una fibra es el 70% de los activos que lo componen. Y bueno, lo divertido o lo atractivo de esto es que ofrecen pagos periódicos, como rentas, ¿no? Todas las rentas que se realizan, tanto de hospitales como de terrenos, como de, este, de centros comerciales, locatarios, bodegas. Todos esos son pagos periódicos que se hacen, este, que se hacen al mes. Y bueno, los esconden que las fibras empezaron desde el 2011 en la Bolsa Americana de Valores. Pero hasta el año anterior, hasta el 2013, perdón, este, tuvieron como más fuerza porque, porque empezaron a ver que la gente las buscaba, ¿no? Que la gente decía, oye, este, quiero invertir en fibras, quiero invertir en, en este tipo de, de instrumento financiero. Entonces, bueno, se le empezó a dar más importancia y de ahí nacen, este, bueno, aquí vemos otra vez que ya lo que les expliqué pueden ser hospitales, centros comerciales, bodegas, hoteles y más. Y se, bueno, se hace la diversificación por zona geográfica, por el número y el tipo de inquilinos que lleva. Y sobre todo, si es residencial, baja y media clase. Les quiero enseñar la parte de, bueno, esto ya se los enseñé. Les quiero enseñar un poco, aquí tengo la página. Si se dan cuenta, las fibras, aquí en la Bolsa Americana de Valores aparece la clave de la emisora y la razón social. Bueno, todas son razón social, no, Bimbos, grupos Bimbos, CBCD y las citas tienen su razón social. En las fibras lo que cambia es que aparece el nombre del representante, el nombre del que administra la fibra como tal. No sé si se dan cuenta, la fibra MQ, que es la ministra Dushbrank, y es la que la administra, este, como que la conjunta el fideicomito y de ahí la manda a la Bolsa Americana de Valores para que se realicen estos certificados llamados fibras. Y es así como, bueno, como llegan a todos los inversores. Pues, regresando a la presentación, este, bueno, eso ya se los expliqué. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, bueno, ok, las fibras, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, pues, a nadie, ¿no? Básicamente, este, este es un modelo muy antiguo que ya lleva mucho tiempo y muchos años en Estados Unidos y en otros, en otros países, ¿no? La diferencia es que allá se llaman Rates, que se definen como Real Estate Investment Trust, y fueron creados en 1960. Es decir, como que la moda ya no es tan moda, ¿no? Ya es más bien, este, la, la, la moda antigua o regresan los 70s a México. Entonces, apenas, hasta ahorita, se le está dando la importancia y el auge y el enfoque a este tipo de instrumentos de inversión, cuando realmente ya tienen mucho tiempo en el mercado, cuando han sido, este, han sido como destacados por la liquidez que tienen y sobre todo por las ganancias que se pueden dar, este, anualmente, ¿no? Ah, mi querida Lips, te interrumpo un segundo. Las personas que, que vayan viendo las diapositivas y necesiten hacer una pregunta, no sé, Lips, si dejamos las preguntas para el final o, o, o puedes irlas contestando sobre la marcha. Eh, pueden ir preguntando por el chat si desean o si es algo muy específico, les puedo dar el micrófono si desean, ¿no? Eh, básicamente, si es que tienen alguna duda al respecto, y yo tengo la primera duda, Lips, eh, ¿qué rendimiento aproximadamente te da, te dan estos, este tipo de inversiones? Ay, de nuevo te bloqueé, perdona, Lips. Disculpa, ahora sí. Lips, sí, perdón. ¿Qué pasó? Es que no oí lo que dijiste, perdón. No, no escuchaste. No, no escuché nada, se bloqueó el, el micrófono. Ah, bueno, eh, les decía a todos que si tienen alguna inquietud, pues, la pueden escribir por chat o pueden pedir, eh, eh, el micrófono también y pueden ir consultando si no te preguntas sobre la marcha. Y yo tenía la primera pregunta que era, eh, más o menos, ¿qué, qué tipo de, de, de retorno te, te ofrecen estos instrumentos, ¿no? Mira, no es, no es así como, ya sabes, el mejor trade que tú puedas tener en la bolsa de Estados Unidos. No es el mejor, pero es, es un, este, es un ingreso constante porque, bueno, ahorita más adelante te voy a, les voy a explicar cómo funcionan tanto las rates como las fibras. Más o menos ahí, yo creo que te va a quedar un poco claro, más o menos cuánto es lo que te, lo que te puede reivindicar entrar a este tipo de mercados. Por lo que yo veo, este, pues, el mercado de Estados Unidos, y es un mercado que ya está muy mañado, ¿no? Ya, ya lo conocen, ya lo, ya lo dominan. Y, en cambio, aquí en México, pues, es un mercado nuevo, ¿no? Quieras o no las cosas nuevas, te dan, te pueden, este, si las tomas bien, te pueden dar más, ¿no? Como es la, la historia de Funo, que es una de las fibras que tienen más volumen. Y entonces, este, bueno, no te da igual de rendimiento en el año como un buen trade, ¿me entiendes? Pero te va a dar algo seguro y, este, y lo que va a ser, algo de que nosotros que manejamos más acciones o que manejamos el oro o el plata o así, podemos reducir los riesgos. ¿Cómo? Pues, añadiendo este tipo de, de, este, instrumentos para diversificar nuestro portafolio. Esta gráfica que tienes en pantalla es una comparación del, del, del índice del rate versus el Dow Jones. El Dow Jones, sí. Si te das cuenta, este, pues, ahí te, ahí te das cuenta que el Dow Jones va para arriba y que te conviene más invertir en acciones que en este tipo de, de instrumentos que se llaman los rates, ¿no? Este, o si lo quieres tomar como un short, pues, sería como mejor, ¿no? Pero si te das cuenta como que va opuesta, ¿no? Opuesta a la, 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 este, la gráfica. Ahora, tienes que acordarte que en Estados Unidos el problema de todo, la crisis y todo, que no se ha recuperado, pues, toda la crisis fue de qué? De inmobiliarias, de construcción. Entonces, este, pues, también, pues, también no le ayudó mucho al índice a poder tener una mejora. A ver, me preguntan, trader, tango, me dice, ¿se ha dado alguna vez el caso en el que una fibra o rate entre en crisis o quiebra? Este, este, ¿se ha dado? No se ha dado, que yo sepa. Obviamente, todas tuvieron como el filito, ¿no? El filito a, 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 pues, a caer en quiebra. Este, si quieres, no estoy como muy segura, porque seguramente ha de haber alguna, pero a los ojos de todos, pues, no se ha dado a conocer ninguna, porque entre ellas se pueden fusionar, entre ellas se pueden ayudar y decir, bueno, ok, yo tengo crisis en tal cosa, me fusiono contigo y, pues, ya, nos salvamos. Entonces, sí han habido varias fusiones, pero que yo sepa alguna quiebra, no. Y como le digo al pato, la gráfica, pues, te representa toda la crisis inmobiliaria que ha habido en Estados Unidos. De hecho, en donde sí te puedo decir que han habido quiebras fue en España. La principal causa fue porque en Barcelona se estuvo construyendo mucho, este, cual el problema que hubo en Dubái. Se construyó y se construyó y se inyectó dinero, pero a la hora de vender y de cobrar, pues, fue el problema. En, perdón, en España también hubieron, este, problemas con, este, las rates. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿le seguimos, no, Pato? Sí, sí, por favor, sí, adelante. Ok, perfecto. Este, sí quedó, sí quedó aclarado a las dudas que me preguntaron o hasta el final de la, del ordinario. Ok, perfecto, ya me contestaron. Vamos a seguir. Miren, les voy a enseñar básicamente cómo funcionan las fibras. Los dueños, obviamente, o bueno, las fibras no. Vamos a ver primero cómo funcionan los rates en Estados Unidos, que es básicamente casi pan con lo mismo que sucede aquí, pero bueno. Allá, pues, se compran las, las, las bienes raíces y entonces el dueño las pone al fideicomiso. Al dueño se le da un dinero, este, por, pues, por ponerlo, pero no se le paga como en sí la totalidad del bien. Nada más se le da así como un, un, un pequeño dinero, un pequeño beneficio por haberlo puesto al fideicomiso. De ahí se mandan, este, para hacer los, los, este, los certificados, salen a bolsa y, este, lo que pide, este, este, en específico, este, Estados Unidos, o las, las reglas que tiene esta rate, es que cuando tú llegues a tu estado de resultados, se les da resultados anual del fideicomiso, el 90% de las utilidades que tenga el fideicomiso se tienen que repartir entre los que tienen los certificados. Es decir, si yo invertí en, en los rates, a mí me tocó una parte proporcional. Es decir, es como si, como si yo disfrutara de un dividendo, un dividendo forzado, ¿no? Porque no hay, no hay opciones. Ahora, lo, después de que al principio, cuando crearon las rates, el principal objetivo era que, ok, yo no me puedo comprar un hospital, yo no me puedo comprar un centro comercial, yo no me puedo comprar dos edificios, o tres, o cuatro, ¿no? Entonces, hacían que con este certificado comprabas una parte de, una parte de, pues, de todo este fideicomiso, ¿no? Entonces, te decían, ok, para ti es fácil comprar un certificado y tener una parte de este fideicomiso que lo conforman tantos edificios, tantas bodegas, tantos hospitales. Entonces, tú podías, tú puedes comprar un pedazo de ese fideicomiso. Y lo mejor es que si compras ese pedazo, te van a dar el 90% de las utilidades, una parte proporcional del 90% de las utilidades que tenga el fideicomiso al fin de año, y aparte, vas a, este, a gozar de impuestos, ok. Si yo tengo un edificio, los impuestos que a mí me cobren por rentarlo, no van a ser los mismos, que si yo tengo un certificado en un fideicomiso. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener ventaja a la hora de pagar impuestos, ¿no? Como dice ahí. Ahora, obviamente, una parte va al fideicomiso, y el fideicomiso, entre, entre más certificados, entre, entre la gente le dé más importancia a esto, pues, el fideicomiso va a crecer. Básicamente, así, así funciona. Lo que son las rates. Este es más o menos el flujo que ocurre en una rate. Ahora, les voy a enseñar, les voy a enseñar las rates que están suscritas en el Dow Jones, para que, pues, más o menos las conozcan, ¿no? Igual ya las vieron y no sabían ni qué era. Pero, ahorita se las voy a enseñar. Bien, estas. Estas son las, las rates de que cotizan en el Dow Jones, como vemos. Ahí desde Japón. Sí, ya ven. Desde Japón, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, obviamente. Alemania. Entonces, para que más o menos se den cuenta que esto no, no nació el año pasado, ¿no? Ni en 2011. Esto, este tipo de instrumentos llevan mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Les digo que en España tuvieron muchos problemas con ellos, sobre todo en la crisis que acaban de detener. Obviamente, desconozco muchas cosas de las rates porque, pues, no las sigo. Pero, básicamente, son estas las más importantes, ¿no? Las que, las que están enlistadas. Y hay de varios países. Ahí veo a Alemania, Australia, Japón. Claro, claro. O sea, todo es lista en el Dow Jones, pero, pero entiendo que si vas a una alemana es porque estás comprando los rates de propiedades en Alemania, supongo yo, ¿no? Claro, 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 sí, 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 sí. Aunque hay fibras, como, por ejemplo, fibra MQ, la fibra MQ tiene, este, fideicomisos en muchos lados del mundo. Entonces, es global. Obviamente, es global, exactamente, exactamente. Entonces, este, bueno, estas son las, las fibras que están enlistadas en el Dow Jones. Fernando, te está haciendo una pregunta. De. Te pregunta si tienes, si hay rates en, en, en el SIC. En el SIC, no lo sé. Ahí sí, esa respuesta, esa respuesta te la tendré que contestar después. ¿Quién me la preguntó? Fernando, 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 luego te la paso. No sé si en el SIC las puedas comprar. Yo creo que no habría ningún problema, ¿eh? Pero, no sé. ¿Para qué te digo si no sé? Y, ¿qué más me dices? Que MQ eran bodegas industriales. Sí, son bodegas industriales. Pero, eh, MQ también tiene en otros lados del mundo. De hecho, si tú te metes a su página, ni siquiera está en español. David, David pregunta si puedes comprar los rates de USA con tu broker de bolsa. Entiendo que sí. Si están listadas en el Dow Jones, es como comprar cualquier acción, ¿no? Claro, claro. Es como comprar cualquier acción. Bueno, tendríamos que hacer como un webinario 2 para que yo les pudiera decir más o menos, analizar el mercado y decirles, miren, ¿saben qué es? Esta buena, esta no, esta no, porque lo desconozco. Esto es más para que sepan ustedes que el mercado ha existido y ha existido desde 1960 y que está viviente. Ahora, yo creo que a largo plazo, si se ve una recuperación en construcción y en viviente y en inmobiliaria, este índice, pues, va a subir, ¿no? O sea, va a llegar a lo que estaba, porque realmente no está ni a lo que estaba antes. Bueno, entonces, vamos a seguir. ¿Ya no hay ninguna pregunta? No, sigamos. Ok, perfecto. Entonces, ahí estábamos. Ahora, les voy a explicar el flujo, ¿no? Lo que es el flujo, el flujo de las fibras, que es exactamente lo mismo, ¿no? Se establece el fideicomiso, los dueños aportan las bienes raíces al fideicomiso, al fideicomiso saca los certificados, se le dan a la gente, y la diferencia es que aquí el 95% de la utilidad anual se va, se distribuye entre los dueños de los certificados. Esa es la única diferencia, ese 5%. Y igual, este, pues, se goza de que, pues, la diferencia entre pagar impuestos por el arreglamento de todos los, de todos los, este, centros comerciales y todo lo que pudieran tener, obviamente es más barato, ¿no?, que lo que pudieran pagar por un certificado. Y así, la liquidez es inmediata, la liquidez es inmediata y, obviamente, este tipo de fibras le están dando dinamismo al mercado. Lips, quiero terminar de entender cómo funciona esto. Supongamos que yo fuera dueño de una propiedad, qué sé yo, yo tengo un edificio y quiero acogerme a este sistema de las fibras. Mi edificio cuesta, qué sé yo, lo voy a poner en dólares americanos, 400 mil dólares americanos. Está ubicado en México, en el Distrito Federal, y quiero yo ponerlo en este sistema. De estos 400 mil dólares aproximadamente, ¿qué porcentaje me darían a mí por ponerlo? ¿Pierdo yo la propiedad de mi edificio o el edificio sigue siendo mío? No, no, no. El edificio sigue siendo tuyo. Siempre. Entonces, a ti ya se cuenta que te van a dar una, una como compensación. ¿Sabes qué? Te vamos a dar, no sé, por así decirlo, 20 mil dólares, ¿no? Este, por compensarte el que tú prestes el bien raíz, ¿no? Pero, obviamente, la repartición del dinero va a ser dependiendo de cuántos tengas, ¿no? Cuántos edificios tengas y qué tú aportaste al pideicomiso. Entonces, básicamente, si tú lo quieres poner, es como un club, ¿no? Nada más tienes que dejar que te acepten y entras. Ahora, también puedes ser parte del, ¿no? O sea, aunque seas parte del pideicomiso y estés aportando a la bien a raíz, puedes también comprar certificados. Entonces, ganas al doble, no hay ninguna restricción. Ajá, ok. Ahora, este, bueno, las fibras enlistadas en la bolsa mexicana de valores, creo que ya hay unas que se les hacen conocidas como fibra 1, que es 1. Fibra MQ, fibra IN, fibra terrafina, fibra TLMX, fibra SHOP, fibra DANOS, ¿no? Entonces, al principio del año pasado solo eran 5 fibras. La principal que se empezó a unir fue fibra 1. La que como que empezó todo el show de las fibras. Y, bueno, el año pasado, al principio del año, eran apenas 5 fibras. Y, bueno, por el auge que tuvo y por el interés de los inversores, más o menos en agosto del año pasado, se hicieron dos índices, igual que en Estados Unidos. Aquí se llama BMB Fibras y BMB Fibras RT. El primero es un enlistado de las fibras que han tenido como 3 meses. Perdimos el audio con LIPS. ¿Me escuchan a mí? Perdimos el audio con LIPS. ¿Qué pasó? Por acá está todo bien. ¿Algún problema técnico? A ver, esperemos. A ver, al LIPS. ¿Qué pasó? Te dejamos escuchar, sí. Ahora sí, adelante. Ok, ¿desde dónde quieren que regrese? Regrese. Un minuto, un minuto atrás. Un minuto atrás. Hablabas de los índices, de los dos índices. Rafael dice desde el principio. Ok. Este, bueno, al principio empezamos con estas cinco fibras. Bueno, como vieron en la bolsa americana de valores, vieron que esto tenía como mucho auge, que tenía como mucho interés por los inversionistas. Se crearon dos índices, apenas en agosto del año pasado, se crearon dos índices. Uno que es BNB Fibra y otro que es BNB Fibra CRT. El primero, consta de que todas las fibras que ya llevan tres meses cotizando en la bolsa americana de valores, calendarizados, puedan estar dentro del BNB Fibra con un máximo de componente del 25%. Y BNB Fibra CRT, pues, que incluye, incluye, aparte del precio que nosotros vemos en BNB Fibra, también vamos a ver el plus, que es el pago de dividendos. Acuérdense que este pago de dividendos es anual. Bueno, más o menos, este, para hacer como un versus a las acciones o a los capitales que nosotros manejamos dentro del IPC, aquí les traje una comparación. También, omitiendo la colocación de grupos financieros a TANDER, cuando las cinco fibras que les mencioné salieron en emisiones de certificados bursátiles, fiduciarios y nobiliarios, la cantidad recaudada fue de 5.100 millones de dólares. Esto quiere decir que fue mayor y representa un 70% más que cuando se emitieron. En el mismo tiempo se emitieron las acciones de Sambors, Alpec, Crédito Real, Genova, ASEA y Vesta. Entonces, eso quiere decir que, en verdad, el año pasado estuvieron súper auge, o sea, ya para que les hicieran un índice, es porque realmente los inversionistas se dieron cuenta que estaba funcionando, que era algo que estaba diversificando sus portafolios de una manera que les estaba ayudando a disminuir los riesgos y aumentar su liquidez y aumentar las ganancias. Ese es más o menos un, bueno, la diferencia, ¿no?, entre la emisión de capitales y la emisión de fibras. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta me puede escribir. Sí, se nos pasó un par de preguntas. El businessman preguntó que, ¿Lips sabe si una vez integrada la fibra tiene una restricción sobre el tipo de propiedades que se pueden operar? Por ejemplo, Fibra Hotel está más enfocada en hotelería, pero podría invertir en propiedades industriales, por decir algo. Sí, no, no, no hay ninguna, este, ninguna limitación. O sea, lo único que dicen es que... O sea, el nombre es lo de menos, entonces. Sí, no, no, o sea, hay muchos que tienen, ahorita les voy a decir más o menos cuánto es lo que tiene cada fibra, pero hay muchos que tienen de aquí, de allí y de acuya. O sea, puedes tener lo que sea, no te tienes que especificar en una. O sea, por ejemplo, lo que es fibra hotel, hoteles, que es, este, más o menos, no sé si la vean, está enlistada como F-I-H-O. Esa es puro hotel, son puros hoteles, pero porque así lo decide el fideicomiso, no porque, no porque sea como debe de ser, ¿me entiendes? Como si hay una restricción para realizar ese fideicomiso. Ok, eh... Dice, cuando las... Ajá. Antes de eso, tengo otra pregunta que tú no estás viendo, yo estoy retrocediendo el chat. Nos preguntaba, vía centro, nos dice, tomando mi ejemplo, ¿qué rendimiento tendría mensuales a suposición del bien de 400 mil dólares? ¿Te acuerdas que yo asumía que mi edificio valía 400 mil? ¿Y qué rendimiento, pregunta él, le hubiera reportado? Entiendo al dueño del edificio. Es como, es un, es como un contrato, ¿no? O sea, yo te voy a decir, ¿cuánto me estás dando tú? ¿Cuándo te puedo dar yo? Pero tú, tú, este, tu inmueble va a ser del fideicomiso. O sea, es dependiendo de, ¿no? O sea, tienes que llegar a un acuerdo. Yo voy a prestar mi, mi edificio o mi, mi centro comercial, ¿por cuánto? Es un, es, es puro negocio, es puro, es como más legal eso de que venga algo fijo, ¿me entiendes? De que te tengo que dar el 20%, pues no, eso no, no, no es un, un, este, pago fijo. Javier Salazar pregunta, cuando en las noticias se menciona que por Fibra adquirió dos propiedades por tantos dólares, ¿en realidad compran las propiedades o cómo se interpreta eso? Sí, sí, compran las, las propiedades, las propiedades, esa es la idea, que el fideicomiso crezca. Entre más crezca el fideicomiso, pues más rentas va a haber. Entonces, sí, sí las compran. Eh, WS1 preguntas, bueno, mejor dice que, ha escuchado las tasas, que las tasas de interés afectan a las fibras. ¿Sabes tú la razón? No, pero, ¿qué tasa de interés? WS1, ¿nos puedes aclarar tu pregunta? La de Abishabi, si estás viendo el comentario de Abishabi, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ya lo vi. Bueno, si quieres, de mientras que nos contesta. Este, WS1. Sigamos entonces. Ok. Bueno, como ya lo dijo Abishabi, están pensando en hacer un track. El track, ya lo dijo la Bolsa Americana Valores, que ya contrajo un contrato con Bancomer para trabajar en el desarrollo del mismo, ¿no? Y también me parece perfecto, ¿no? O sea, si no le sé, pero le quiero entrar, prefiero meterme un track que va a ser de todo el índice de fibras. Eso todavía no está hecho, ¿eh? Esto está en desarrollo todavía, pero no ha de tardar mucho en salir. Bueno, vamos a empezar con las fibras. La primera que tenemos, pues es la que ya como que todos conocemos, ¿no? La, llama fibra 1 o la mayoría, ¿no? La hemos visto. Oh, ya se pasó. Bueno, la fibra 1, que es este, que es FUNO por sus siglas en el listado. Bueno, básicamente, fibra 1, la, bueno, el listado, o el que hizo el fideicomiso, el Doshibank. Este, el portafolio, pues la verdad es que es muy amplio y ahorita les voy a decir más o menos cuántas, cuántas, este, pues cuántos inmobiliarios tienen, ¿no? Dentro de su portafolio. Los que más destacan, más o menos para que los ubiquen, es la isla de Cancú y Reforma 222. Entonces, les voy a enseñar esta fibra, este, la fibra apareció, les voy a contar la historia, el chismito, el chismito de la fibra. Esta fibra apareció, hace cuenta que los dueños vendían pinturas, ¿no? Ya sabrán de la, de la marca comercial que conocen, ¿no? Pinturas para, para pintar las casas y todo eso. Entonces, pues ya vendían, ¿no? Tenían, hace cuenta que su localito y todo y ellos muy, muy agradables. Entonces, y entonces, este, vieron que en el local, o sea, atrás del local había una bodega y dijeron, ¿para qué la tenemos inusas y la podemos rentar? Y entonces de ahí apareció como todo esto de, de comprar inmuebles y rentarlos. Entonces, ellos primero estaban como en la distribución, pero ya después dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor hay que rentar la bodega. Y de ahí empezó, de ahí empezaron a comprar, este, más negocios, más bienes raíces, las empezaron a desarrollar. Este, ellos no se basaron como fibra uno, sino como e-group. Y, bueno, el espacio que no utilizaban del negocio de pintura, pues, lo empezaron a rentar. Después empiezan a adquirir propiedades industriales para su desarrollo. Básicamente, es de la familia T, asociada con la familia Elman, capitalizando e-group. Entonces, fueron creciendo, ¿no? Empezaron a desarrollar, este, partes de Cancún. Empezaron a comprar terrenos, este, para hacer desarrollos. Porque no solo pueden comprar edificios o casas. Luego se basan más en comprar, este, se basan más en comprar terrenos para hacer desarrollos, ¿no? A mí, yo me gustaría ser parte o ser dueña de un centro comercial, ¿no? No van a buscar comprar el centro comercial. Van a buscar un terreno y un lugar adecuado para poder hacer el desarrollo. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, la empresa se expande y consolida su presencia en el sur de México. Y empieza a crecer y a crecer. Y, bueno, hasta tener 18 proyectos, que es más o menos, este, lo que empiezo a tener en el 2009 y en el 2010, bueno, se dan cuenta que pueden hacer una fibra que tienen, este, pues, los inmuebles y que empieza a gente, igual, conocidos, amigos, este, familias, que se dan cuenta que pueden, este, hacer conjunto con ellos y, este, y hacer más, ¿no? Y, si se dan cuenta, pues, mira, tienen desde Vallejo hasta Toluca hasta Tuxla, tienen muchísimos, muchísimos inmuebles. Mira, aquí les voy a poner más o menos desde, desde qué inmueble tienen. Tienen diamante en el Estado de México, el outlet Lerma es de ellos, todos estos, más o menos, más o menos, este, enfóquense en el área rentable, que es aquí, metros cuadrados. Tienen en Tuxla, en Chiapas, en el Estado de México, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco, en México, en México, pues, como verán, tienen mucho. Tengo, en la del Valle, en Palmas, en Paso de la Reforma, este, también, algo que destacan aquí es que tienen metros cuadrados arrendados en la central de Abasto. Bueno, recuerden que, se supone que la central de Abasto, adentro, ya, como tal, es un fideicomiso. Entonces, este, yo creo que, no sé, en verdad, si sea una parte de la central de Abastos, o realmente formen, sean, el fideicomiso que tengan en la central de Abastos ya se haya unido a uno. Pero, no, pero tienen parte de la central de Abasto. Bueno, básicamente, como pueden ver, esos son todos los inmuebles que tienen. En México DF, en Nuevo León, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz, en Yucatán. Más o menos, para que no se queden con la idea de la gráfica, esta ha sido su gráfica. ¿Cómo la ven? Chequen el volumen, chequen las alzas que ha tenido. Han sido, han sido de buena, muy buena utilidad. Si quieren ver estas gráficas, no están tan complicadas, yo las bajé de Yahoo, de Financiahoo. Y, este, pues ahí lo pueden empezar a ver. A un año no la van a poder ver porque empiezan desde agosto, todas las fibras, desde que empezaron en el índice nuevo que hizo en la bolsa mexicana de valores. Ok, ya tienen, ya contestó. Ya contestó, Pato. No, sí, dale, dale tú. Ok, si se refieren a este tipo de propiedades, las rentas son cobradas en dólares y, por tanto, afectadas por la fluctuación cambiaria. Hay unas que sí están cobradas en dólares. Pero, pues realmente ellos tienen que, que este, quedar, que dar, este, sus utilidades en pesos. Entonces, sea como sea, sí les podría afectar, pues, la fluctuación cambiaria. Y deja de afectar, o sea, mejorar, ¿no? Todavía. Sobre todo las que están en Cancún, ¿no? Que son como, en Cancún, en Palmas, son las que son muy, son las que están como, por un nivel elevado ya son zonas que ya no se manejan en pesos, en dólares. Entonces, sí, sí podría estar afectada, pero yo creo que ya no afectadas, ¿eh? Yo creo que más bien, este, les ayuda un poco el tipo a cambiar. WS1, preguntabas algo de las cosas de interés, ¿era eso? Y bueno, me pregunta, vía centro, ¿qué fibra es? Es, la fibra se llama, la fibra se llama, la fibra se llama, 1, 1, que es fibra 1. Bueno, sigamos. ¿Esta tiene alguna duda de fibra 1? Bueno, sigamos con, con las fibras, esta se llama fibra terrafina. Este, su representante es de Bank of New York Mellon, y cuenta con 259 propiedades, 216 desarrolladas y 13 de reservas territoriales, 206 propiedades industriales desarrolladas con un área rentable bruta de aproximadamente 31 millones de pies cuadrados y 13 propiedades de reserva territorial. Esto ubicaba en 16 estados, si se dieron cuenta, este, yo creo que FUNO está en más estados que Terrafina, en 25 ciudades y 31 millones de pies cuadrados, que ya lo había mencionado antes. Terrafina, hoy yo me puse a ver más o menos, este, cuál era su gráfica, y bueno, me di cuenta que no hay volumen. Terrafina no tiene volumen. Se dan cuenta de la gráfica, no existe volumen, ¿no? De hecho, eso le quita liquidez, mucha liquidez. Bueno, aquí la gráfica. Progrecemos a la siguiente fibra, que se llama Fibra Hotel, como ya les había dicho. Esta fibra solo se, este, solo, este, tiene en su pedicomiso hoteles, y bueno, tienen 35 hoteles, que representan 5.000 cuartos en 4 semestros hoteleros, ubicados en 19 estados de la República Mexicana, y es administrado por Grupo Posados y Grupo Real Turismo bajo las marcas Fiesta Inn, Juan Hotels, Camino Real y Real Insta. Y consideramos que nuestro portafolio inicia representa uno de los portafolios más grandes y de mayor calidad de propiedades hoteleras en nuestros segmentos de México. Y, bueno, básicamente, este, pues, usa todo lo que son hoteles, como uno ve, Juan Camino Real, Real Insta Inn, que está ahí. Y, bueno, pasemos a la siguiente fibra. Esta fibra ahí tampoco tiene mucho volumen, ¿no? O sea, yo creo que las que, las principales fibras son, este, fibra MQ y fibra 1. Bueno, fibra Danos es fundada en 1976, tiene un desarrollo de 1.5 millones de metros cuadrados, primordialmente en espacios comerciales, y, bueno, tienen, este, calidad premier, y, pues, tratan de rebasar, ¿no?, todos los metros cuadrados que ya tienen. Bueno, si se meten ustedes a las, a las páginas de cada fibra, todos igual, o sea, todos tienen una meta al año de conseguir más metros cuadrados, de arrendar más metros cuadrados. Entonces, este, de hecho, está súper codiciosa y súper la meta que tiene FUNO, FUNO en este año. Y, bueno, Fibra Danos tiene los proyectos de Torre Virreyes y Toreo, que es lo que se está construyendo ahorita en el Distrito Federal, en esa parte del norte del DF. Y, más o menos, ahorita les voy a enseñar. Fibra Danos. Esto es de, para que se acuerden, la Fibra In que les dije que no tenía volumen, vean la gráfica. Esto es solo de hoy. Esto tiene mucha virtudes, todavía como que no agarran, agarran tanta dinámica. Ahora, esta es la de hoteles. Fibra Hoteles, igual. Tiene algunos espacios. Y yo les iba a diseñar. Aquí está, Danos. Entonces, Danos cuenta con, por decir, bueno, en centros comerciales, Danos tiene Parque Duraznos, el sueño de Parque Duraznos, de Parque Delta, Parque Lindavista, Parque Tezontle, básicamente. Son unos centros comerciales aquí en el Distrito Federal que están muy conocidos. Y, bueno, de más bienes raíces. Tienen oficinas, que es Parque Reyes, Parque Esmeralda, Orbitec 1, Orbitec 2, Corporativa Magdalena, Centro Empresarial Cancún. Bueno, básicamente, ese es su portafolio que tienen, ¿no? Y si quieren adentrar más en él, bueno, la página es danos.com.mx. Si podemos seguir, nos quedamos en Danos. Fernando tiene un par de preguntas, Lips. Ok. Sí, sí, sí. A ver, dice, ¿cómo en cuanto a la gel de las fibras? O hablarás más adelante de eso. Depende de la fibra, más o menos. Exactamente, no sé, porque no sirve en un patrón. Como están empezando, no sirve en un patrón. Pero te puedo decir que Funo ha dado, como viste en la gráfica, sí ha dado una buena utilidad. Y lo que realmente no sé es cuánto, ahorita no lo puedo saber, pero me gustaría saber cuánto repartieron a final de año, o a principios de ese año. que aunque fue nada más agosto, septiembre, octubre, noviembre y cinco, aunque más fueron cuatro o cinco meses de lo que estuvieron en la bolsa americana de valores, de ahí lo que sirve es lo que hayan dado en ese momento, pero no sé realmente cuánto es. No es un patrón que yo pueda ver en las fibras, sobre todo en Funo y en QM. de esto. Abajo hay otra pregunta. ¿Pato? No, no veo más. Ok, lo de MR. es variable entonces, dado que las utilidades son variables, se supone que tienen que incrementar, o sea, las utilidades tienen que incrementar, por eso ellos tienen una meta de adquirir más inmuebles. entonces no es que varíe para abajo, ¿no? Yo creo que siempre tiene que variar pero para arriba, porque las rentas y los arrendamientos aumentan. No sé si contesté bien tú. Ah, ok, perfecto. ¿Sabes por qué no agraban el impuesto al 10% sobre utilidades? No, no sé. No sé. No sé, Rafael. No sé si alguien tenga esa respuesta. Claro, 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 Abby, claro. Es como, por eso te digo que las personas que dan los fideicomisos, que dan un edificio, que dan un centro comercial, las personas que hacen eso también obtienen certificados, porque pueden hacerlo, ¿no? Y pueden tener más certificados y entonces entre más certificados tengas, pues más dinero te toca en la repartición. si es así como tú dices. Estaba viendo, ¿alguien sabe si, que no sé? Rafael Limón me pregunta ¿por qué no agraban el impuesto al 10% sobre utilidades? ¿Las fibras? ¿Me estás preguntando eso? Ok, voy a seguir. fibras como ya lo saben es una fibra que tiene en su portafolio los centros comerciales, no solo aquí en el Instituto Federal sino en varios estados de, en cinco estados de México y en cinco estados aparte del Instituto Federal y más o menos cubren 171.000 metros cuadrados de superficie rentable y lo ven en super regional, regional y centro urbano, ¿no? Entre ellos está Plaza Sibeles, Plaza Luciérnaga, Plaza Puerto Paraíso, Cucucán Plaza, Urban Center Jurídica, Urban Center Jalapa, Urban Center Jalapa, y Urban Center Condesa. Bueno, y ellos se dicen que son los pioneros y expertos en la operación de centros comerciales, ¿no? Porque pues en eso, en eso se enfocan en tener, es un fideicomiso de centros comerciales. Un fideicomiso A veces se nos va el lips. Lips, ¿estás por ahí? Algo le pasa a tu micrófono. A veces se va. Sigue, sigue el lips. Ya, creo que ya está, ¿no? Sí, puse Urban Center Jurídica, pero no es jurídica. Yo creo que se autocambió por el error, pero es Urban Center Jurídica. Ya me lo está diciendo Roberto Barberena. Bueno, nos quedamos en el Urban Center Jalapa. La Jalapa, Urban Center Jurídica, Querétaro y Condesa. Yo creo que este muchos lo conocen. Son desarrollos que no son nada pequeños y que se los han puesto como en los mejores lugares, tanto en los cinco estados como en los dos terras. Bueno, esta es la que muchos conocemos también, que se llama Fibra McQuire, o mejor conocida como Fibra MQ. El representante y administrador del fideicomisto es de Subbank. Bueno, la cartera de ellos está muy diversificada. Como algunos decían, tienen bodegas industriales. Realmente eso es lo que aparece principalmente en su página de internet. Y no tienen solo presencia aquí, tienen presencia en muchos países a nivel mundial. De hecho, simplemente su página, como ya se los había dicho, ni siquiera está en España, ni está en inglés. Entonces, bueno, está ubicada en 22 ciudades en México y tienen 250 millones de propiedades industriales y 7 propiedades al pormenor de oficinas, ¿no? Que realmente el decir al pormenor es como tener una característica de humildad, pero la vez que no son nada pequeñas, siguen siendo naves industriales, pero el único fin es que no se utilizan para una empresa o como bodega, sino que se utilizan como oficinas. Bueno, pues, este, pues ya acabamos. No sé si tengan alguna, alguna pregunta. Básicamente, esas son las, las, este, pues las, las fibras que manejamos, o que están aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que también les quería decir es que hay un, hay un interesado, un interesado que es muy importante a nivel, este, o sea, a nivel nacional, ¿no? Es, es una fibra, mira, se llama 8am Resorts, que buscan que en 2014 hacer una fibra. Es un, esta cadena de hoteles, yo creo que varios de nosotros los conocemos, y si no los conoces, no importa, es una cadena muy importante a nivel, a nivel nacional en México, sobre todo porque es, nivel vacacional de lujo. Entonces, ellos buscan ahorita, que yo creo que es la próxima, la próxima fibra que vamos a tener en, en el índice de, de, de la BNB Fibras, es este, el nombre, se los vuelvo a repetir, es, eh, AM Resorts, y bueno, este es, este es su página, y más o menos, ahí aparecen todos los hoteles que tienen en México, y en algunas otras partes, de, de Latinoamérica. Este, y bueno, ojalá y pronto la tengamos, este, cotizando en la bolsa, para poder ver sus resultados. Y bueno, en fin, este, esto, esto acabó. No sé si tengan alguna, alguna otra pregunta. Sí, Fernando está preguntando algo. Ok, se comentaba hace algunos meses, cuando el mercado mexicano, entre corrección, que las fibras bajaban por las tasas, interés, etcétera, fue cierto. Eh, bajaban, mira, yo creo que no tanto por eso, yo creo que bajaban, porque la gente se iba a lo, a lo, a lo, a lo bueno, ¿no? O sea, se iba a ir, a lo que le dejara, no iba, a experimentar, con algo nuevo, no iba a experimentar, si la fibra le iba a dar, o no dinero, se iba a ir a lo seguro. Más bien, creo que fue por eso. Claro, claro, muchísimo más, muchísimo más, perdón, acuérdate que, que el sete, ni para las papas, ni para las papas, sirve mucho. Entonces, el puro dividendo, sí, 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 como dice Avi, entre más, más certificados tengas, pues obviamente el dividendo, te va a llegar de más, de más dinero, es como cuando te dan un dividendo, en cualquier acción, en el mercado de capitales. Ah, Lips, Lips, eh, una pregunta que entiendo, debe ser, en general, y hablo por todos, tú sabes, somos inversionistas, queremos ganar dinero, claro, ¿cuál crees tú, qué sería la mejor, mejor manera para, para poder ganar dinero, con, con las fibras? ¿Qué, qué, qué recomendarías tú, no? Pues a mí me gusta Funo, lo único que pueden ver, es su gráfica, eh, que les muestra, el volumen, la liquidez, que les puede dar, y sobre todo, pues vuelvo a lo mismo, la, el objetivo de una fibra, no, el objetivo de una fibra, es, pues las ventajas, que te van a dar, no, aumentar las ganancias, o reducir los riesgos, que tengas, en tu portafolio, lo que va a hacer, es diversificar, ¿no? Va, va, va como que, va a ser un colchoncito, que tengas ahí, a mí me gusta mucho Funo, y fibra MQ, pues también ha jalado muy bien, pero, bueno, a mí me gusta Funo. ¿Puedes volver a poner, el gráfico de, de fibra 1, para, para revisarlo nuevamente? Claro. Creo que la cerré, creo que la cerré, creo que la cerré, pero ahorita lo vuelvo, la vuelvo a abrir, ok, ya, esta, esta la gráfica, no pueden ser, yo sé que muchos de ustedes, no hacen gráficas a un año, pero bueno, aquí, como apenas, en agosto, entraron al instante, entonces pueden, a un año, vamos a ver la de un día, ¿se parece? Entonces vemos la de seis meses. Me interesaría verla de un año. Un año, acuérdate que no, porque en agosto. Ah, ya, sí, sí, están recién desde agosto. Ahora te pongo seis meses. Exactamente, si quieren que quiten las velas, listo por la línea. Bueno, se ha revolucionado aproximadamente un 25%, 20, 25% desde los mínimos de octubre, ¿no? Desde los mínimos de octubre. Ahora, lo que me encantaría saber, y si alguien lo sabe, si no, luego les paso el dato, es qué dividendo les dieron, ¿no? Por el uso de esos meses. Y en primera, si les dieron, y en segunda, si, este, pues cuánto, ¿no? De cuánto fue el dividendo. Entonces, este, bueno, a mí me gusta esto, sobre todo porque tiene liquidez. Rafael, no te entendemos, ¿cómo mandas qué? ¿Cómo la mando? Me dices, ya, ya lo tengo, ¿cómo la mando? Parece que tuvieras alguna imagen, algo. ¿Qué? ¿Qué? Aquí al gráfico de FUNO. Ok. Muchas gracias, Rafael. Interesante. Rompas pregunta, ¿cómo ves la perspectiva a un año de FUNO? Interesante, sobre todo por las metas que tiene. Piensan comprar, escribir muchos terrenos, y hacer muchos desarrollos. Interesante. ¿Alguna otra cosa? Y lo ves como una, lo ves como una inversión a largo plazo. Claro, claro, o sea, a mí me encantaría que se pudieran quedar un año, ¿no? De aquí a fin de año con ellas. Acuérdense que, yo lo estoy viendo no solo con que los va a ser millonarios FUNO, ¿no? O los va a ser millonarios una fibra. Tómenlo como un colchón, tómenlo como algo seguro. Sobre todo con las que les estoy diciendo, porque si vemos otra, por ejemplo, miren, esto es lo que les decía de la, de MacWire, Mexical. Estas son las naves industriales que tienes. Esto es lo que maneja MacWire, pero no solo en México a nivel mundial. Bueno, más o menos para que se den la idea. Pero, por ejemplo, si nos vamos a otra, esa es la de FUNO, pero si nos vamos a, a la fibra IN, o sea, es una gráfica intradía. No hay, no hay como posturas, no hay como dinamismo, creo que falta volumen. Falta mucho volumen y dinamismo. Entonces, pues, por eso a mí me gusta FUNO, ¿no? Por ejemplo, esta igual es fibra hotel. Como se dan cuenta, pues, lo mismo, Pasa lo mismo. Por eso yo les recomiendo, pues, la, la, la fibra 1. O les voy a poner, ah, creo que la, la fibra MQ, no les enseñé la gráfica. Este, igual tiene un dinamismo. Para mí, me gusta más FUNO, pero, bueno, es al gusto. Me está diciendo Fernando, que aquí, aquí tiene el gráfico de un año, es que nada más tengo el de, el de seis meses. Supongo que lo tiene de cuando salió la, la fibra. La estoy abriendo. Entonces, en la media de los lugares te la ponen a menos de un año, porque fue parte de, en agosto, parte del índice. Y bueno, aquí está la, la gráfica. Igual, como tú le decías, Pato, es una, es una gráfica ascendente, a la alza. Y, es por lo mismo, ¿no? Es ascendente. ¿Por qué? Porque la meta que se ha propuesto FUNO ha sido clara y precisa. No, pero está, está muy bien. Mira, si ese es el gráfico de un año, no le alcanzo a ver la escala, pero si es un gráfico de un año, se ha revalorizado el 100% en un año. Es brutal. Sí. Obviamente, te das cuenta que, que este. Sí, sí, hace un año, sí. Que a principios del año pasado, al principio del año pasado es cuando empezó a tener más auge las figuras, todas. Este, al principio del año pasado y es cuando ve cómo empieza a aumentar el volumen. Y sí, esto lo que da, lo que da, FUNO. Y como, como lo dije, yo pienso que este año le va a ir bien porque las metas que tiene, este, no solo es de hacer un desarrollo o comprar un terreno. Es, van por todo. Van por todo y, sabes que es una empresa que, que, que nació, una empresa familiar y nació de rentar casi casi el garage, ¿no? Bueno, Fernando aclara que la gráfica es de dos años. Aún así, es un muy buen rendimiento. En dos años, duplicar su precio es muy buen rendimiento. No todos lo pueden hacer. Estaba, no, posiblemente la falta de volumen es focada por lo nuevas que son. Claro, claro, porque los inversores a veces no son tan confiados si no le sabes algo para que te metas. Igual también, por eso quise hacer este, este webinario para que ustedes supieran más de las fibras, ¿no? Que tampoco le tengan tanto miedo, pero no es que yo diga, ay, fibra IN es mala o, 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 o fibra, fibra, este, HO es mala, ¿no? Sino que realmente, pues igual no han tenido como, como el impulso, ¿no? Al final, el FU no ha tenido el impulso, ha tenido como, como la promoción de varias tasas de bolsa, también eso le ayuda, le ayuda a darse a conocer. Potenciar el riesgo de invertir en las fibras, bueno, supongo yo un terremoto, un terremoto grande, no solo afectaría a las fibras, sino a muchas acciones dentro de México, es una de las posibilidades, entiendo yo. Una crisis. ¿Y qué tal una burbuja inmobiliaria en México? Sí, 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 podría ser, pero, ¿sabes qué? que como se van a rentas y no a ventas, no le pegaría como directamente, sí te pega, pero no directamente, por ejemplo, a Sare, Sare empezó haciendo residenciales de alto nivel, entonces, llega la, la crisis, este, inmobiliaria, y pues, ¿quién va a querer comprar un departamento de lujo, ¿no? Entonces, esa es, esa es la diferencia, Sare vende, ellos, rentan, ¿no? Al final, si tú tienes, ¿sabes qué también les podría pegar mucho? La inseguridad, porque, si tú tienes una, una, un centro comercial, no sé, por ejemplo, en Irapuato, ¿no? Que también ha tenido muchos problemas como en Michoacán, si tienes un centro comercial así, y, o extorsiones y todo, pues lo único que va a hacer es que la gente ya no renta, ¿no? Eso también lo podría ver como, como un problema para las fibras. Hay un par de preguntas adicionales. ajá, sí, sí, sí. A ver. Muy interesante. ¿Tú sabes como por la banco? Ajá, ya se ve esta oferta de oficinas en real. Sí, 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 tienes toda la razón y también ahí le podría pegar, pero, este, por eso tratan de hacer como desarrollos y también, eh, o sea, si ya no les acomoda pueden tomar la decisión de, ¿no? O sea, no solo de, de regresar, sino de hacer ventas, digo, si no te sirve a algún lado, pues lo vas a hacer, ¿no? Ahora, de todas maneras, aunque lo vendas y ya está en sobre oferta, pues lo tendrías que pagar más barato, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ese lado sí, sí perderías. Sobre todo, ¿sabes qué? Que han encarecido esas zonas terriblemente, ¿no? Como te lo dije, ya son precios en dólares. Entonces, hay gente que sí los puede pagar, pero hay gente que, pues, está empezando en su negocio y no lo puede hacer. Entonces, igual, lo que podría haber a corto plazo es que, es que se abarataran las rentas en ese tipo de lugares. Hay una pregunta de Horacio, muy buena pregunta, dice que si, si crees que es buen momento para comprar FUNO o crees que se ajuste a corto plazo. Pues, me gustaría que, me gustaría que pudieras entrar en un ajuste, ¿me entiendes? Pero, creo que sería un ajuste pequeño para seguir con su tendencia de alza. La verdad es que FUNO la veo fuerte por todas las adquisiciones que está haciendo. La mayoría de las adquisiciones están en el Distrito Federal y como me está diciendo el businessman, o sea, ah, no, ¿quién me dijo? Alguien me dijo que, ah, el trader Tango me dijo que el problema que tenía MQ era que muchas madres estaban en el norte del país, varias en Ciudad Fuera, ¿sí? Y claro que sí. O sea, obviamente, en primera te va a dar miedo si alguien llega y te dice me la entregas porque me la entregas, ¿no? Y vas a perder poder en tu fibra y vas a perder inmuebles en tu fibra. Entonces, sí, sí, es como se los dije, uno de los grandes problemas que pueden tener las fibras es la inseguridad, ¿no? La inseguridad que vive el país, sobre todo los que tienen centros comerciales, bodegas, como más comercio. Dice, WS1, habría que analizar una estadística de metros cuadrados ocupados. Pues sí, más o menos, este, con lo que les, con lo que les pude decir, este, pues, uno y ¿cuál más? La, la nueva, la nueva fibra que, si quieres trenar, esas fibras lo que quieren hacer es, ahorita, no quedarse con los metros cuadrados que tienen. O sea, entre metros cuadrados tengas, metros cuadrados, más metros cuadrados arrendas. Y entonces, pues, el dividendo es mayor, ¿no? Y entonces, pues, vas a tener más gente que quiera entrar y obtener tus certificados. No sé si vas a alguna otra pregunta, Pato. No, yo creo que vamos cerrando ya este webinario, igual nos hemos pasado ya del tiempo. Muchas gracias, Libs. Excelente tu aporte, tus conocimientos, creo que todos tenemos ya muy, muy claro el tema. Voy a suspender la grabación en este momento y nos quedamos ya por interno o...